Agradecido con la gobernadora, es un apoyo que nos va a ayudar bastante. Reconfortado porque ya se ha hecho realidad el apoyo con la firma del convenio. Agradecer al gobierno regional por apoyarnos con cemento para poder ejecutar nuestros canales que ya te lo teníamos ya en proyecto. Agradecemos a la gobernadora y a los funcionarios de la región porque han priorizado algunos canales que hemos presentado en los expedientes. Y este canal va a servir a todos los usuarios para dotar el líquido de alimentos que es tan necesario para la agricultura y así para dar el buen servicio a todos los agricultores.